La Secretaría de Educación de San Gil firmó convenio con los rectores de las Unidades Tecnológicas de Santander UTSC de San Gil y Unisangil para el otorgamiento de becas a estudiantes que cumplen con los requisitos exigidos en el Acuerdo 034. En reunión efectuada ayer 21 de enero se hizo la selección de los jóvenes que solicitaron las becas, cuyos documentos se encuentran en dicha secretaría y se hizo la verificación de los mismos, analizando que sean estudiantes que culminaron su bachillerato en colegios oficiales del municipio, que tengan CISBEN 1 o 2 y tengan un puntaje adecuado del IFES. En el momento para las Unidades Tecnológicas contamos con un recurso que alcanza para 18 becas en el 2015 y ya traemos 20 del 2014, entonces cumpliríamos con 38 cupos para las Unidades Tecnológicas. En la Unisangil también tenemos ya cupos de muchachos que vienen a tercer semestre y pues hoy se hizo la selección de 30 jóvenes que han pasado la solicitud. De estos 30, nosotros como Administración Municipal les otorgamos el 50%, pero el otro 25% que lo da el ICTEX, hacen una preselección ellos y miran a ver quiénes cumplen con los requisitos que exige el ICTEX y quiénes no. Estas becas son para iniciar los estudios superiores en este primer semestre del año y continuarán con ellas hasta culminar su ciclo profesional, siempre y cuando no cancelen materias, pierdan semestres o mantengan un promedio bajo de 3.5. El presupuesto que tenemos para las Unidades Tecnológicas este año son 15 millones de pesos y para el convenio que tenemos ICTEX Unisangil Administración Municipal son 50 millones que ya cumplimos con los 300 millones que entre el ICTEX y la Unisangil se cuadró para los tres años anteriores. Es decir, inició en el 2013 y estamos 2015 terminando con ya los 150 que tenía que colocar la Administración Municipal.